Con cuernos de chivo y bascana Nunca volando cabezas al que se atraviesa Somos alginarios, los dos muy odiados Nos gusta aguantar Para darle bastones somos los mejores Siempre en caravana toda la encabada Bien enpechados, lentados y listos para ejecutar Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones Para controlar La gente se asusta y nunca se preguntan Si ven los comandos cuando van pasando Todos enferrados, vienen capuchados Y en camuflados Paredes de muriados muy bien Comandados listos y a la orden para ser un tesor Para hacer sufrir y morir a los contras Hasta agonizar Varias de pedazos, la gente a balazos Rápagas continuas que no se terminan Cuchillo cuidado, cuerpo atravesado Para degollar Trae mente de varios revolucionarios Como Pancho Villa peleando en guerrilla Limpiando el terreno con bazooka y cuernos Que se retomane El macho adelante con el comandante Pa' acabar con las crasco del virus Equipo violento Trabajo sangriento Pa' traumatizar Soy el número uno de clave Me uno respaldado por el mayor Soy pobre chavo La comandante sienta presente y pendiente Paso a apoyodar Seguiré creciendo Hay más gente cayendo por algo Soy el hondiador respetado Manuel Torres Félix Mi nombre y saludos hasta Pancingá ¡Hey, cabello! Por ahí quedó compadre Algo de lo alterado aquí De la imparable compadre Claro que si seguimos adelante Con más música Para que sigamos bailando Por ahí compadre Vestido a la moda Y muy elegante Sienta el muchacho Con ropa de mar Que le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene vida De estilo italiano Lo mira tranquilo Y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa Al cien con la plebada Yo soy Salazar Por clave el 90 La organización Me gusta el trabajo Y hay dedicación Me gusta la fiesta No voy a negar Seguido amanezco Con grupos tocados Mujeres canciones Para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán También California Las Vegas Nevada Me ha tocado andar Al fin de la misma Se voy a pasear O hablar de negocios Para trabajar También por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me la he ripado Siempre acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna del cholo El güero Con muchos más Yo no soy odiado Ni busco problemas Pero me respeta Y se respeta Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy confort Se hace distinguir Sea americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta De estilo italiano Lo miran tranquilo Y también preocupado A veces sonriende Así es Abelardo Con permisito Ya volvemos Ya volvemos Gracias